La Prefectura de Chimborazo trabaja incansablemente para embellecer nuestra querida Riobamba. En el sector Lourdes Macají, perteneciente al municipio de Riobamba, realizamos trabajos de adecuación para transformar esta área en un lugar digno de la ciudadanía chimboracense. Este sitio, que permaneció por décadas abandonado, hoy está listo para realizar actividades que tienen que ver con el progreso de nuestra provincia. Descubre el nuevo rostro de Riobamba y Chimborazo. Administración 2023-2027